26 años de sacerdote y con la gracia que todos los cumplí acá porque yo siempre recuerdo, bueno, el obispo Monseñor Castaña con todo el presbiterio, el consejo presbiterio diocesano bueno, decidieron de que se tenía que hacer una misión a nivel diocesano el obispo decidió que los últimos seminaristas del último curso, perdón, lo acompañaran así que fuimos cuatro que venimos para Salto con los recorridos que hicimos habíamos estado en Peremillán, uno quedó en Peremillán y dos quedamos aquí trabajando y después, bueno, se decidió que quedara yo quedé aquí, así que me ordené de diácono, me ordené de sacerdote así que todo el caminito recorrido con la compañía de la gente bueno, y que no es poco, padre, porque si uno piensa así en el esfuerzo que hubo desde que se puso el primer ladrillo de lo que es hoy parroquia realmente se emociona de pensarlo sí, y mira, hoy vamos a, antes de la misa, a plantar un olivo que regalaron para que quede acá a veces uno ha escrito, no libros, pero notas y mis hijos son estos, los que tengo acá el templo con toda la comunidad que está adentro que me ha acompañado como familia yo me acuerdo que cuando estaba de novio en aquellos tiempos con mi novia Mónica decíamos que íbamos a tener siete hijos y uno, bueno, ni pensaba por ahí estar acá donde está y en siete es perfección siempre, bíblicamente, ¿no? y bueno, tengo la cantidad de hijos que Dios me ha querido dar y gracias a Dios son muchos, son muchos sí, hoy comienza la Semana Santa se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y bueno, Jerusalén, esa ciudad estaba rodeada por estos montes de olivos que muchas culturas lo tenían bueno, así Grecia, por ejemplo, dice que Ateneas le regaló esta planta y uno piensa lo que en el tiempo de hoy en el tiempo de hoy, bueno, sale el aceite de oliva fíjate que en ese tiempo también el valor que tenía no sólo para sacar el aceite sino como comercio como moneda comercial y claro, la ciudad de Jerusalén estaba rodeada y Cristo va a entrar en Jerusalén presentándose como el Cordero Inocente para celebrar la Nueva Pascua donde Él va a ser sacrificado y como dice el profeta Isaías bueno, por su sangre hemos sido, por su llaga hemos sido curados entonces, la festividad cristiana hoy, bueno, celebra justamente la fiesta más importante si bien en cada misa se celebra la Pascua cuando llega el momento de la Pascua que se presenta por, gracias a Dios, la astronomía que nos va presentando los movimientos de la luna ya se sabe cuándo va a ser la luna llena el pliuno para celebrar la Pascua de ahí se cuentan 40 días antes para la cuarema por eso varía por eso varía pero es esa luna que marcó tanto al pueblo de Israel como al pueblo cristiano ¡Suscríbete al canal!